Este video la empezamos con un tipo de unboxing de un estator trifásico. Este es el precio que pagamos, al menos hasta la semana pasada. Hoy es 26 de enero del año 2023. Una de las ventajas a destacar de las motos genéricas es que un mismo repuesto le puede ir a varios modelos y de distintas marcas. Por lo tanto vamos a encontrar varios fabricantes de este tipo de repuesto y a distintos precios. Para realizar este tipo de mediciones debemos usar un multímetro. En este caso también vamos a encontrar de diferentes modelos y de diferentes precios. Lo primero que vamos a medir es la conductancia. Para realizar la medición primero colocamos el negativo y vamos pasando por las otras puntas de las fichas el positivo. Y ahí las iría marcando. Luego cambiamos la posición de la punta del negativo. Es decir, buscamos la punta de otro conductor. Apenas la punta del subtítulo. ¡Ay, bué! Hay un sol� de disonanzantarse. ¡Ap satisfied! ¡Ap No, mejor no! Y ya está. Ahora colocamos nuestro multímetro en la escala de 200 ohms. Y comenzamos a realizar las mediciones. Colocamos nuestro multímetro en la escala de 20 volts. Y vamos a ver si la señal del captor llega a nuestro multímetro. Para eso pasamos un elemento ferroso sobre la bobina del captor. Y como podemos ver nos va marcando un voltaje. Es decir que la bobina del captor está en perfecto estado. Al pasar este elemento ferroso estamos simulando el paso de la biela del volante magnético. Excita esta bobina y da la señal al CDI. Esta señal es la que sirve para dar la chispa para que se produzca la combustión del combustible. Si te gustó este video suscríbete a nuestro canal y se parte de esta comunidad.